8 de la mañana, 4 minutos, bienvenidos a una emisión más de Crónica Urbana Hoy con unos amigos especiales aquí en la cabina de Sol Estéreo Hoy tenemos a los amigos de Rock TV Grabando este programa de radio porque tenemos un invitado Ya hablaremos con él, con Sebastián Rivera, el Colombian Rocket Estuvo con él, los miedos este señor 8 de la mañana, 5 minutos Sebastián, buenos días Buenos días a todos los rockers de Sol Amoso, ¿cómo estás Dani? Bueno Sebastián es bogotano, ¿no? Bogotano Bogotano Tiene un programa en internet, en televisión, se llama Rock TV Rocker para todos los fanáticos del rock and roll colombiano y extranjero ¿Hace cuánto sigue este proyecto? Ya hace 4 años, desde que me he graduado de él 4 años, ¿qué estudió Sebastián? Producción Producción de radio y televisión Producción de radio y televisión Bueno, en este proyecto cuando uno entra a YouTube y empieza a ver todos estos videos Se encuentra con unos videos increíbles Por ejemplo, lo vemos a usted grabando un video con Aerosmith Una banda internacional de un nivel que déjeme decirle Sebastián, ¿cómo logra usted llegar a artistas de esta talla internacional? Bueno, es una lucha tremenda porque nuestra empresa está empezando Entre comillas para pararse al lado de Cargol o de RCN o del Sol Y pues hay que pararse en el hotel y buscar la oportunidad Hablamos de la experiencia de Aerosmith Ya que estamos, pero escuchamos algo más de Aerosmith Para ponerle sabor a esta mañana Ocho de la mañana, siete minutos Esto es Crónico de Mañana Colombia el rocker, mejor, ¿cierto Sebastián? Sí, señor ¿Cómo fue la de Aerosmith? Contémosle a los oyentes Bueno, nos paramos tres días en el hotel Y nos empezamos a perseguir desde el aeropuerto En el aeropuerto nos hicieron... ¿Cómo es esa labor de paparazzi? ¿Usted se prepara psicológicamente tres, cuatro, cinco días antes? ¿Has inteligencia? ¿Cómo surge eso? Sí, sí, sí Sí, hay que empezar a investigar Porque no nos dieron esa vez la acreditación Para poder entrevistarlos en la rueda de prensa Y nos paramos primero en el aeropuerto Ahí nos hicieron trampa Salieron por atrás En sus camionetas con vidrios oscuros Pero los agarramos en el hotel En el hotel en algún momento ¿En qué hotel estaban hospedados? En el Raizo Bien, llegaron ustedes allá Pero no había medias de seguridad extremas ¿Ustedes cómo hicieron? ¿Pagaron una habitación allá dentro del hotel? No, pero si un almuerzo Porque lo que nos llama la atención en este momento, Sebastián Es el saludo que usted logra Que está allá en YouTube ¿Cuántas visitas ha tenido en YouTube? Lo que usted graba con Erosmith En este momento En el 2.500 visitas Es muy poquito Pero realmente empieza a incrementarse Cada vez más Yo creo que va a incrementarse muchísimo más Porque ya confirmaron hace dos días Que regresan en noviembre Entonces yo creo que va a subir más Y aspiro a hacer mucho más este año con Eros ¿Es difícil ser productor de televisión independiente? Porque esto es como un sueño ¿Usted de qué vive? De eso Sí, pero claro Pero usted graba artistas Hace todas estas entrevistas Pero no vemos que se comercialice de ninguna manera Sí, exacto Bueno Lo que pasa es que la empresa también produce videos para artistas Sí Y pues de eso se trata Producir para artistas Y hacer entrevistas Y bueno Todo lo que lleva a la producción de televisión 8 de la mañana 21 minutos Sexo, amor y rock and roll Esa es la pista número 2 De Sebastián Rivera El color muy rock and roll Sexo Toma siguiente O sea, es el sexo, amor y rock and roll Somos libros que fue en su tercer disco Y tras el caso de su filmo Sexo Amor y rock and roll Sexo Amor y rock and roll Es bastante Rockero Muy al estilo Muy al estilo Claro Muy colombiano Sí Sí, claro Vamos a escuchar Sebastián hizo un trabajo Precisamente Ya está En las redes sociales De la gira De lo que hizo Tinto acá Precisamente En los colegios Con esta linda campaña De la Cruz Roja Diciéndole No del consumo de drogas No del consumo de alcohol En los colegios de Saúl Escuchemos Algunas apartes De lo que hizo Sebastián Rivera Ocho de la mañana Fue espectacular La experiencia De los colegios Con el grupo Tinto ¿En qué link pueden ver Las personas que quieran ver Las imágenes de los conciertos En el Colegio Rosario Por ejemplo Tinto Rock TV Y Youtube Tinto Rock TV Y Youtube Tinto Rock TV Gracias.